El coordinador regional de Izquierda Unida ha asegurado en Córdoba que el modelo cooperativista de la empresa Cobap es exportable a la coyuntura económica. Maillo lo ha explicado en una comparecencia ante la prensa en la que ha explicado que el candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia de la Junta se designará después de las elecciones europeas de mayo próximo. El líder regional de izquierda ha calificado de injusta la sentencia que condena a siete meses de prisión al diputado Sánchez Gordillo. Evidentemente no hay razones, ni mucho menos. Los que se tenían que ir son los corruptos urbanísticos, los corruptos políticos, y se podrá discrepar o estar de acuerdo en algunos sectores sociales con lo que haga el diputado Sánchez Gordillo, pero desde luego no ha sido condenado por eso, sino por una sentencia que nosotros creemos que es injusta. A la condena al alcalde de Marina Leda también se ha referido el vicepresidente de la Junta.